¿Qué te ha pasado? Mira, pues resulta que esta mañana me he colado por la caja del gato y todo, por arriba, para no ir detrás de nadie. Y me vieron enseñar y me dice... ¿Dónde? ¿Dónde estás colado? Aba y de Verón. No lo digas, que me lo van a montar. En el metro, gilipollas. Sí, en el metro. Y total, me vieron enseñar y me dice... ¿Tú qué eres? Además, ya sé, de así de las empresas políticas. Y yo... pasando de él, ¿no? Y yo... ¡Catolique, qué eres! Y yo, ¿y usted quién es? ¿Policía? ¿Qué? Aquí, a hacer asegurados, no sé qué. El señor me ha comenzado a seguir. Yo corriendo así, mirando... ¡Señor, por favor! ¡Esquirol! Y yo diciendo... ¡Gorremos, Esquirol! Y él detrás de mí, yo, hijo de puto, corriendo hacia el metro. Y claro, he visto a la verde, me he metido en el metro, ahí era lo loco. Y luego remogando todo el metro. Fins de puta, aquests que es pensan que a Cataluña no sé qué. Y es que es verdad, mucho Cataluña, mucha historia y luego autoridad por ahí dura. ¡Hombre, ya! Y tú qué eres, ¿eh? ¡Tú qué eres! ¡Suprasera! ¡Tú qué eres! ¡Soc un ciudadano que paga! Y yo, pues... ¡Yo no! ¡Adiós!